Estamos felices porque parece que no va a llover, así que eso nos va a ayudar a que se puedan hacer. Sí, se hacen los carnavales este año en una sola noche, donde pusimos toda la carne en el asador. Así que esperamos que venga la gente de la región y de San Martín. Este año se presentan dos comparsas de la localidad, una es nuevita, recién se inició este año, así que tiene muchísima expectativa y muchísima ansiedad por participar. Y tenemos la visita de los Arepure de Sastre, que es una comparsa humorística, que la verdad que la van a pasar muy bien, porque es para sacarse un poco la mufa de encima y divertirse. Y una comparsa muy importante, como es Amarena, de Tránsito Córdoba, que tiene espectaculares trajes, más de 90 pasistas, así que va a ser interesante de ver, una hermosa espectacular. Después para bailar, obviamente, toda la música de Germaniza y su banda, para divertirse. Y en el medio de eso, la elección de las reinas, que siempre trae debates y charlas. Y bueno, así que bien. Los carnavales es enfrente a la plaza, en la vía pública. La entrada es absolutamente gratuita. Va a haber bufet para que la gente tenga un servicio. Y va a estar a la venta la silla, pero también se puede traer su sillón. Así que a partir de las 9 de la noche ya va a estar todo armado. Y las hamburguesas listas y los charipanes, así que ya se pueden ir acercando. Por supuesto, los esperamos. Esperamos a toda la gente de la región a que venga a pasar un buen momento, a disfrutar y a compartir con nosotros.